Hermoso poema para quien tiene 40, 50 años o más. Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que vivía hasta ahora. Me siento como aquella niña que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se embanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy segura que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final, satisfecha y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Por si mañana ya no vivo o no puedo hablar, quiero decirte gracias. Gracias por formar parte de mi vida. De alguna manera u otra quiero que sepas que eres importante para mí. Gracias por haber tenido pláticas constructivas contigo, porque en algún momento me has hecho reír, llorar y preocuparme por haberte conocido. Eres una persona muy especial. Te deseo lo mejor del mundo. Si tienes ese cariño especial y te gustó, compártelo.